Hola que tal amigos de youtube, sean bienvenidos a este nuevo video aquí traído de Mets Games Bueno, esta es la onceada batalla de Dragon Ball Z Legends y la voy a comenzar a jugar ya Voy a hacer el Android 17 contra Krillin y el Android 18 Ellos me traicionaron, bueno 18 me traicionó Aunque yo creo que más bien se refería a esto a la parte de la saga GT, ¿saben? Bien, este, aquí les voy a traer el otro tip Mucho mejor día yo que el anterior video que no pude comentarlo como que muy bien Porque no tengo ni la menor idea, no sé por qué fue Me deja Krillin Eso es Eso es, sí, bien Disculpen que dejé de hablar por un momento Este, este es bueno, este ataque es bueno En fin, el tip que no le di Este, fue que se alejaran, ¿no? Si por ejemplo están peleando solo contra 2 o contra 3 Lo ideal es que se alejen lo más que puedan Y pues, eh, puedan atacar al enemigo Este, sin que el otro enemigo, este, esté cerca de ti No sé si me explico bien, pero en el caso de este, pues Este Krillin estaba solo Y 18 estaba por allá del lejísimo Yo aproveché de que Krillin estaba solo Para atacarlo Y, pues, quitarle un poco de miedo ¿Ok? A eso me refiero Ah, rayos A eso, ah Bien Bien, listo Uf, y eso que me quedé sin energías Bien Bien, ya casi estoy a punto de matarlo No sé si logran escuchar la cancióncita esa Antes de hacer el poder Bueno, si logran escucharlo Este No sé si les guste O, no sé Suena un poquito como Como de maldad O, no sé Tiene un toque extraño, pues No sé cómo expresarlo O cómo decírselo Bueno Al parecer me volví un experto Piliando solo contra dos Porque en el video anterior Fue una porquería Me atacaban entre los dos Y, wow Así que era un poco difícil Ven acá, Krillin Oh, rayos Creo que va a venir 18 Ok Ah, ah Ah, me voy No, 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 no Ah, rayos Porque hice eso Ahora van a matarme Ok Soy un asesino Y me van a matar Bien, Krillin Ah No, 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 no Eso, gracias 18, gracias Por eso Por eso te amo Porque eres mi hermano A ver Ay No, 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 no Ah, la cague La cague, la cague, la cague Nada más era de un solo golpe Y ya Ah Ah Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Ah, rayos Espera, espera Uy, huye Uy, huye Uy, no se has parado Uy, huy, huy, huy Párate, párate, párate Uy, bien Wow Y el balance de poder está Ya casi me quedé sin energía Ah, hasta aquí es suficiente Ah, rayos Me quedé sin energía No 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 puede ser La cague Pepeo Creo que van a matarme Oh, no puedo creerlo Estoy como en pareo O algo así Rayos No Necesito energía ¿Por qué hice eso? Ahora sí van a matarme Ay, no, 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 no No puede ser No puede ser No Denme un chance No sean pupus No Ay, demonios Ay, huye Huye, huye No Justo con ese líder Recargué un poquito la energía Es que tengo el tiempo medido Creo que son 10 segundos aproximadamente Pero ya me mataron Ya es obvio que me atacaron Con unos de sus poderes Y me quitaron vida Sí Oh, tuve suerte Tuve suerte Tuve suerte Bien Este, veamos Eh, como usted Ya va Voy a tener que huir bastante Lo suficiente Ay, demonios Esto va Esto va muy Muy, muy mal Bien Hasta aquí estoy perfecto Vengan acá Que me voy a vengar El que venga primero Ese lo voy a agarrar Feísimo Y se Ah Ah Uff Bien Ya por lo menos Ya puedo respirar un poquito Porque El balance de poder Este Está un poco mejor Ok No, 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 no Ay, demonios 18 Te obvio Ahora voy a tener que huir Es que presiona el botón equivocado En vez de tocar el botón para cambiar el personaje Pues toco la flecha izquierda Espero que este video no se vaya a ser tan largo A ver Fue directo al ataque Fue directo al ataque No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no Adiós 18 Bien No, 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 no Ay, demonios Nada más le quedo solo a Cato Trilling Es decir Una estúpida vida Una miseria Oh rayos Oh rayos Oh rayos Vamos Vamos No, no Si Eso fue suerte Oh Bueno, no Es que sea mejor Tendrá como el Pues Ya Suficiente Lo dije Estúpida 18 Ya verás Ya verás 18 Ya verás No Tú tranquila Deja que yo mate a Krillin Bueno Ni se te ocurra dejarme matar a Krillin Porque va a estar perdido Ya Uy No 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 Porquería Debió huir Debió huir Pero no había tenido oportunidad de huir Porquería Vale Que Pierda Sí Sí Gracias Krillin No 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 Vamos Vamos Solo déjame 10 segundos Sin tocarme Eso No 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 de su madre, de verdad ya estoy muerto, ya estoy muerto ya, ya, quítenme la vida de una buena vez ya luché tanto para nada o sea, me hubiese dejado atacar de una buena vez y ya así no perdía tiempo sí sí, sí sabía que tendría oportunidades pero muy poca demonios sí, sí, sí no, qué mierda está bien Krillin, esta vez me la vas a pagar bien caro está bien, hazme el poder hazme el poder pero tú vas a caer solo apresúrate, sí ok vamos a jugar en serio esta vez porque ya me tienes harto Krillin ok al parecer esto tiene un límite y no lo sabía o sí lo sabía creo que sí sí, sí, ya lo sabía disculpen no me acordaba que era no lo mismo que tenía un límite de ok ven acá, 18 ven acá ok, gracias ya me huyo, ya huyo, ya huyo ok ahora sí eso es oh rayos bien estoy bien estoy bien, estoy bien ok viene 18 oh rayos y aquí viene Krillin oh rayos ah ¿por qué 18? uff no, 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 no huye huye tarado ah, bien bien toma, muérete muérete, 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 muérete muérete, hijo de puta calvo de porquería enano que debería estar muerto desde siempre toda su vida te odio claro, cuando seas meleado no voy a odiarte pero ahorita te odio bien ahora tú y yo, 18 esto se acaba aquí porque me tiene harto ya ven acá venga tranquila se supone que las amas primero morían pero el calvito tenía que morirse porque él es el que siempre se muere en Dragon Ball Z por eso por eso tuve que matarlo primero bien, listo perfecto vamos, hace ese poder de una buena vez rápidamente sí, ya la voló bien, ya te quedé ahí la primera vida ahora vamos por las otras dos bien, suficiente ok ahora sí, ven acá bien, bien bien listo para que sea seria para que aprendas a ser mala tienes que ser mala coño mala mala bien perfecto nada más le queda una sola vida y la voy a matar súper rápidamente porque se lo merece por mala por ser traidora soy tu hermano coño oye, eran los buenos y yo el malo suficiente me damos me quitaron una vida cómo se atreven a quitarme una vida el calvito y tú listo para que sea seria listo bueno amigos de YouTube lamento que el video se haga tan largo se haya hecho tan largo espero que hayan disfrutado de la pelea y espero que hayan disfrutado en ver cómo me quitaron una vida por primera vez en estos 11 videos o 10 videos este me quitaron la primera vida aquí en Dragon Ball Z Legends pero bueno no importa espero que les haya gustado el video recuerden dar me gusta comentar compartir con sus amigos y por favor suscríbanse y otra cosa más acá abajo en la descripción del video les dejo en mi página de Facebook que espero por lo menos vean visiten y le den like un saludo a todos chau chau